Menores de edad con afectaciones en la salud y los malos olores, es la problemática que se vive en el corregimiento Laguneta, jurisdicción de Ciénaga de Oro, por el basurero local. Como si fuera poco, este relleno sanitario se ubica al lado de una vía y del principal arroyo de la comunidad, del cual hacen uso más de 150 familias. Mire, si a esa agua le hiciéramos unos análisis, la problemática era grandísima, porque de la parte de abajo del botadero vienen las parcelas donde hay muchas viviendas. Con relación a eso hay niños que se bañan, la toma el ganado, la gente la coge para las matas, para bañarse y para una cantidad de cosas. En este corregimiento exhortaron a la alcaldía de Ciénaga de Oro a que con urgencia se reubique este vertedero, con el propósito de evitar consecuencias devastadoras. Habemos más de 150 familias. Pedimos una reubicación del botadero, ya que se encuentra a orillas del arroyo, mucha gente se abastece de esa agua, y hay muchos niños que pasan por ahí, adultos, y tienen que soportar los malos horores, la basura muchas veces se coge el camino, entonces por eso le estamos pidiendo hoy a la alcaldesa si es posible de reubicar el botadero, ya que eso ha generado muchos problemas de salud también. La comunidad solicitó también que una comisión de la Corporación Ambiental CBS visite la zona y con base en estudios haga las observaciones del caso. De que hay que reubicarlo, porque no es posible que el botadero esté a la orilla del arroyo y a la orilla del camino. Todo lo que pasa tiene que ver con la edentina de la basura de los animales muertos, porque aquí no solamente va a traer basura, aquí tienen los puercos, los cerdos, todo eso muerto, perros, gatos, todo lo botan aquí. En Laguneta preparan una manifestación en el casco urbano del municipio de no ser atendido este clamor.